La raíz de valeriana contiene propiedades relajantes y sedantes, la cual es recomendada para todas las personas dado a que nos ayudará a combatir los síntomas de la ansiedad como son falta de aire, nerviosismo, taquicardia, temblores, entre otros. Con tal de que la uses de la mejor manera o bien de todo en salud te enseñaremos como preparar una infusión con esta planta, para empezar a preparar esta infusión debemos añadir una taza de agua a una cacerola, encendemos el fuego hasta que empiece a hervir, cuando empiece a hacer ebullición apagamos y agregamos dos trozos de raíz de valeriana, tapamos y dejamos reposar por 5 minutos, luego de este periodo podemos destapar y servir, adicionalmente puedes agregar miel para mejorar el sabor, esta bebida se puede tomar en las mañanas para prevenir la ansiedad o cuando se presente un ataque de ansiedad, esta nos ayudará a reducir los síntomas debido a que disminuye el estrés, la inquietud y brinda una sensación de tranquilidad. Así que no dudes en prepararla para que aproveches sus beneficios y contarnos que te pareció, esperamos que este video te haya sido de utilidad, recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte y si aún no te has suscrito, suscríbete todos los días subimos videos nuevos. ¡Gracias! ¡Gracias!